Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 2 de septiembre. Libro de Jeremías, capítulo 30. Dios promete que los cautivos volverán. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Así habló Jehová Dios de Israel diciendo. Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirida ahora, y mirad de si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto, que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí, que yo soy el que te salvo de lejos a ti, y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento, y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad, y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor. Porque por la grandeza de tu iniquidad, y por tus muchos pecados, te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Ollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti, daré empresa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sion, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Jeremías capítulo 31 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaría, plantarán los que plantan, y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad, y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos, ciecos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabras de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Vos fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová. Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos. Porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establecete señales. Ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada. Vuelvete por el camino por donde fuiste. Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andará cerrante, oh hija con tu más? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi y mi sueño me fue agradable. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltan en estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananael hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Garef y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. Jeremías capítulo 32 Jeremías compra la heredad de Hanameel Palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año décimo de Sedequías rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías rey de Judá lo había puesto preso diciendo, ¿Por qué profetizas tú diciendo, Así he dicho Jehová, He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la tomará? Y Sedequías rey de Judá no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en manos del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías, Palabra de Jehová vino a mí diciendo, He aquí que Hanameel, hijo de Salúm, tu tío, viene a ti diciendo, Cómprame mi heredad que está en Anatod, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, Compra ahora mi heredad que está en Anatod, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatod, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Enerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que había suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc, delante de ellos, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada, y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Enerías, oré a Jehová diciendo, Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordias a millares, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo, y magnífico en ellos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres. Y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron, y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Oh, Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero, y pon testigos aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová Jeremías diciendo, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos, y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego, y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal, y derramaron libaciones a dioses ajenos, para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo, delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel, no han hecho más que provocarme a ira, con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía, me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel, y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron a ser bis y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa, en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Inom, para hacer pasar por el fego sus hijos, y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora sí dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pistilencia. He aquí, que yo los reuniré, de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, Está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos, en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Céfela, y en las ciudades del Negev. Porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!